4 para Renzo Calderón, 6 para Anderson Taipet, 10 para Joshua Lopes Santa Rosa de Guaribamba formará de la siguiente manera en el arco con Jordan 9 con 5, Vladimir Romero, 6 para Liz Penal de Moisés, perdón que te interrumpa ¿Cuánto llevamos de juego? ¿Un minuto y medio? Segundos, a los segundos La primera falta y penal a favor, va Hurtado, va Hurtado señoras y señores Hurtado, Hurtado frente a Jordan Hurtado Gol de Atlético Huanca de Zapayanga Marca el primero de la tarde, marca rápido Juan Hurtado para decirnos que ahora sí Con el balón nuevamente el equipo de Atlético Huanca que busca el segundo de la tarde Atención, 1 a 0 está ganando el equipo del profesor Luis Arenas Hurtado, ahora con el balón Joshua Lopes Recupera el balón Atlético Huanca de esta manera Ensayaba un remate desde el fuera del área Para complementar Luis Asto Sin embargo está Juan Hurtado Hurtado, Hurtado, está el segundo, Locanto, está el segundo Locanto, está, 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 está El balón que se va afuera Del terreno de juego Casi viene el segundo de la tarde Para Atlético Huanca de esta manera Para que resuelva finalmente el número 5 Vladimir Romero para Santa Rosa de Guaribamba Benjamín Casqui Está habilitado Joshua Lopes Al centro que va a venir, ya llegó Lopes Gol 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 de Atlético Huanca de Zapayanga Para poner el segundo de la tarde Jonathan Blas Bueno, ya lo pedíamos, ¿no? Aquí por fin llegó el segundo gol 2 a 0 Ya me parece que hace unos minutos atrás Debió haber llegado ya ese segundo gol 2 a 0 César Vila Va Vila Ahora combina con Joshua Lopes Lopes Pero este sector Vendrá Atención, está el tercero Tremendo error del arquero Jordan No es Jonathan Blas Tiro de esquina para Atlético Huanca de Zapayanga El centro que viene arriba Cabezazo Está, de esta manera insiste Gol Atlético Huanca de Zapayanga Llegó el tercero de la tarde Ahora sí, ya es goleada Jonathan Blas El arquero se confundió de deporte No pensó que era voli La rechazó y se la entregó Al jugador de Atlético Huanca Que cabeceó y la mandó a guardar Por lo que veo desde aquí Desde mi posición, Moisés Jonathan Quispe Atención, está el descuento Está el descuento, está el descuento Está el descuento Manuel Talledo Tremendo, tremendo, tremendo Estaba solo contra el mundo Jonathan Blas Solo, solito Cuidado Ahora nuevamente Atención Viene el contragolpe Está el descuento Lo contestaron El descuento Steve Chavarría Lo que se acaba de perder Ahora sí, señores Amigos de Mundo Deportivo Junín Alvarado El caché Vila Va Vila Vila Larco Gol Gol De Atlético Huanca Zapayanga Marca el cuarto Vila, Vila, Vila Que golazo le salió a Vila Con complicidad también De Saúl Santos Jonathan Blas Ha terminado esta historia Ha ganado Atlético Huanca 4 a 0 A Santa Rosa de Guaribamba Jonathan Blas Gracias 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 Gracias